Antes de iniciar este video te pido que leas el comentario que está fijado aquí abajo en los comentarios. Ahora sí, comenzamos. El día de hoy tenemos un top especial. ¿Qué es una persona tóxica? ¿Cómo la definiríamos? El día de hoy haremos un recorrido por los pasillos del moho. El moho es el hongo peludito que le sale a la fruta cuando se está echando a perder. Ojo, el ratero que viste en las noticias no es una persona tóxica. Las personas tóxicas no se esconden. Al contrario. Analicemos a Marta. Ella es una persona tóxica. ¿Pero qué tiene Marta para decir que es una persona tóxica? Inciso A. Le encanta el rol de víctima. Inciso B. No tiene empatía. E, inciso C. Da problemas en lugar de soluciones. Con esto claro, ahora sí podemos empezar nuestro top 6 de las personas más tóxicas que existen en esta dimensión. Carla Panini. Esta mujer es el diablo en persona. Es más, esta mujer es la hija del diablo. El diablo la mimó. Le dio todo lo que ella quería en el infierno. Y cuando creció, vino a la tierra a convertir en humana para joder a la humanidad. Porque tengamos en claro algo. Si la humanidad sigue, es porque los grandes villanos han sido hombres. Si un día una mujer se lo propone, tengan por seguro que lo va a conseguir. Hay que tener cuidado con la hermana de Kim Jong-un, ¿eh? En fin, esta morra regió Montana trabajaba en la televisión, camuflajeando su maldad entre la farándula norteña. Y conste que eso es difícil. Atrévete, atrévete. No me caliente, señora. No me caliente nunca. No, tú, voy. No conoce a Carla Panini. Tiempo después, junto con Carla Luna, crean Las Lavanderas. Ese cuadro es de Goya, un pintor. Se llama Las Lavanderas, pero yo me refiero al dueto cómico. ¿Y usted a qué se dedica? Soy doctor. ¿Doctor? Sí. Médico a los chiquitos. Ah, pediatra. No, proctólogo. ¡Sobre! 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 Todo era felicidad y comedia hasta que las Carlas les empezaron a salir cuernos. A Carla Panini, los de Diablo. Y a Carla Luna, los de la infidelidad de su esposo con su tocalla. No voy a ahondar mucho en el tema porque no quiero que me censuren el canal. En Twitter hay varias cuentas que han sido clausuradas por hablar de este tema. En fin, tiempo después, Carla Luna falleció de cáncer y su esposo se juntó ahora sí formalmente con la Panini. Estos dos se casaron y hasta usaron los mismos recuerdos de la primer boda. Al fin, seguía siendo una Carla, su esposa. Carla Panini sacó su álbum de estampitas con momentos de su historia de infidelidad, traición y lujuria. En la descripción voy a dejar un hilo informativo para que puedan enterarse de la calidad de personita que es esta mujer. Que Dios te perdone, Carla Panini, porque yo no lo voy a decir. Tu exnovia. Ay, sí, ¿no? ¿Por qué exnovia y no exnovios? Porque los hombres no son tóxicos cuando son exnovios. Los hombres son deprimentes. Después les dedicaremos un top a ellos, pero hoy es dedicada a ella. Las exnovias tóxicas son expertas en atormentar al pobre aparato reproductor masculino de los hombres. ¿Bueno? Hola, Jessica. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Te extraño. Jessica, quedamos en que no nos íbamos a hablar. Es que estoy solita en mi casa y me acordé cuando nos acostábamos en mi cama a ver películas. Ya, por favor, Jessica. Ok, está bien. Estoy un poco ansiosa y eso ya sabes cómo me pone. Híjole. ¿Qué harías tú sabiendo cómo somos los hombres? Entonces, si vienes, Lalo. Lalo. ¿Sigues ahí? Bueno, hola. Oye, sí, no voy a poder ir. Es que, pues andaba un poco horny y fui al baño y pues ya. Ya no estoy horny. Entonces, este, no, habíamos quedado que no nos íbamos a hablar. ¿Sale? Entonces, pues cuídate y que Dios te bendiga. ¿Qué? No, no puede ser. Tú tenías que caer. Ah, maldito. Me has vencido. Oh, no, no. No. De la cima vamos a exclamar. Nació un campeón. Alex Estreche. Estreche es una de las personas más tóxicas que puede haber. No por su carácter, sino por todas las sustancias que se ha metido a lo largo de sus 38 años. Ja, ja, imbécil. Personas chairas y fifí. Es difícil diferenciar a uno del otro. Los dos están cortados por la misma tijera. Poniéndolo en ejemplo, cualquiera de los dos sienten que los partidos políticos son equipos de fútbol. ¿Vos decís que el señor Gallego se metía adentro en una línea de tres? Cuando era necesario. ¿Pero qué era necesario si antes se jugaba con un 0-9? Pero el tema es ese. ¿En qué época hablabas vos? El tema vos, porque vos hablás. Si era en esa época que se jugaba 4-3-3. Pero vos se da cuenta que vos ya caducabas de tu equipo. ¿Por qué caducabas de tu equipo? Vos tenés que explicar a la gente. Estás hablando. Unos diciendo que su equipo es el mejor y el que opine lo contrario está mal. Lisbeth Rodríguez. Esta es una de las personas más tóxicas del internet. Y conste que hay varios en la farándula, ¿eh? Pero esta mujer sobrepasa a los demás, ya que a lo que se dedica es a matar el amor. Separó a Comunica de Lenguas de Gato. Separó a Comunica de The Brian. Separó a The Brian de Yosestop. Separó a JD de Kim Kardashian. Separó al wherever de Yuya. Separó al wherever de los murciélagos de Huamuchil. Separó a los murciélagos del mundo. Por eso del coronavirus. Separó a la esposa troll de Luisito Rey. Separó a Badabun. Separó a los Beatles. Separó al crew. Separó a One Direction. Separó los ojos de asesino. Separó la Antártida debido al calentamiento global. Separó en Orgánica e Inorgánica. Separó a donde fue recluido el Chapo Guzmán. Se le hizo fácil. Separó a ver a su alrededor como un rey. Se me paró. El Corazón. Las Jaras. El Diablito. Richo Farry. El Capi. El Poli. La Unam. Las Chivas. Los Cachivaches. Las Chacharitas. Los Chicharrines. Ya no sé qué decir. ¿Lotería? Ok, creo que se entendió lo de Lisbeth Rodríguez, ¿no? Mamás Sobreprotectoras. Las mamás son un amor de Dios. Pero que hoy, en 2020, sean sobreprotectoras, no tiene perdón de dross. Mamá, voy a ir a... ¡No! Allá afuera está el coronavirus buscando a quien asesinar. ¡No me abandones como tu padre! Mamá, voy a prender la PlayStation. ¡No! Esos juegos te dejan como Stephen Hawking. Lo vi en un video en Facebook. Mamá, eso no es cierto. Claro que sí. Además fomentan la violencia. Tu primo, el que estuvo en la cárcel, jugaba a eso. Mamá, ¿qué haces? Estoy borrando las aplicaciones de tu celular. ¿Qué? ¿Por qué? Porque te rastrean. Me mataron una cadena por mail. Ahí decía eso. Mamá, vivimos en Esagualcóyotl. ¿Quién nos va a querer rastrear? Pues más seguro. La única app que te dejé fue Facebook, el WhatsApp. Y esa donde te hace cara de bebé. Aún nos falta una persona más. Pero antes. ¿Qué hacer si convives con una persona tóxica? ¿La cancelas? ¿Te cancelas a ti mismo? Bien dicen que en la vida recibimos aquello que toleramos. Tenemos que aprender a utilizar una de las mejores palabras que existen. La asertividad. Asertivo. Exacto. Todo lo que quieras. Suena bien. Esto te ayudará a frenar y poner límites. Cuanto antes con estas personas, mejor. Y si ese güey o güey ya no entiende por qué está malito, mejor aléjate. Y si esa persona te sigue, dile a tu primo mayor que le dé una calentadita. Oye Luisito, ¿y si la persona tóxica es mi papá? O sea, no podría mandarle a mi primo porque pues es su sobrino, es familia. Y además mi papá sabe box, boxeo de joven, entonces pues sí le gana a mi primo, la verdad. Lo mejor en cualquier situación familiar es hablarlo. No cuando estén peleados. ¡Hazlo en este momento! ¡Eso es lo que no soporto de ti papá! ¡Si pues es mi casa y son mis reglas! ¡Pues me voy entonces y te estorbo! No, es mejor cuando estés tranquilo. Papi, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Es que me siento un poco... Y ahí ya le sigues tú güey. Oye Luis, ¿y si yo soy alguien tóxico? Lo más mejor sería que tomaras una balsa y te alejaras de la costa buscando alguna isla en donde no molestes a nadie. Ok, no, en la descripción hay links de ayuda. Bien, estamos terminando nuestro conteo. Les dije que nos hacía falta una persona en nuestro conteo. O la persona tóxica que falta. Eres tú que no le has puesto like a este video. ¡Se te dijo desde hace rato! Comenta si hizo falta alguna persona tóxica. No importa que sea tu prima, algún youtuber o algún personaje de alguna serie o caricatura. Solo recuerda, tienen que cumplir con los requisitos para hacerlo. Dale like si te gustó el video. Compártelo con quien le pueda servir de entretenimiento o en una de esas de ayuda. Cuídense mucho. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!